Bien, bienvenidos, gracias, buenos días, buenos días, bueno estamos muy bien, que se oya, quedaron muy llenos, quedaron muy llenos, no fue la palabra, la palabra, primera palabra Marcos Quedaron meditando en la palabra de hoy, bueno me siento como muy lejos de ustedes, quiero estar un poco más cerca, como colombianos Como buenos colombianos, sí, solo nos falta el cafecito acá arriba, ¿verdad? ¿Cómo están chicos? Gracias por acompañarnos, estamos felices, contentos de que estén acá con nosotros Pero más contentos aún de que vengan a presentarnos el devocional para parejas, ¿ya lo vieron? Cada uno de ustedes se lleva un devocional a casa hoy, cortesía de Editorial Tyndale Y bueno, nosotros queremos aprovechar este tiempo para que sean ustedes mismos que nos hablen un poco acerca del devocional Pero antes quisiéramos conocer un poco de ustedes como pareja, todas las personas acá conocen a Alex por su gran trayectoria, por todos los años que llevas cantando en la industria cristiana Pero creo que a Natalia no la conocen tanto y queremos conocer más de ellos como pareja, ¿verdad que sí? Entonces tengo unas preguntitas acá para ustedes, ¿están listos? Bien, la primera pregunta es, nos gustaría saber dónde se conocieron Bueno, nosotros nos conocimos, yo estaba estudiando en un colegio cristiano El ministerio de mi esposo estaba comenzando Y en el colegio invitaron a Alex Y pues obviamente como colegio cristiano Todos conocemos tanto a Dios y estamos en nuestra adolescencia Que pues los directivos del colegio estaban preocupados porque tenían que avivar a esos chiquillos Y tratar de que ellos pudieran tener un encuentro especial con Dios Y trajeron a Alex Y yo traje avivamiento a su vida Y yo estaba haciendo como el reportaje de lo que estaba pasando en ese momento Fue allí cuando nos vimos por primera vez ¿Te flechó? ¿Fue amor a primera vista? Al contrario, para ti sí, ¿verdad? Yo le dije, señor, déjeme aquí Ella me vio y ella no lo hace Qué bien, qué bien ¿Y cuánto tiempo duraron de novios? ¿Hace cuánto están casados? Duramos dos años y tres meses de novios Y llevamos de casados 15 años 15 años, wow Mira qué linda la foto del matrimonio cuando se casaron Nace 15 años Y quiero hacerles una pregunta relacionada a el tipo de trabajo, la carrera de Alex ¿Cómo manejan ustedes todo el tiempo que Alex tiene que estar fuera de casa? Por sus viajes, sus giras ¿Cómo manejan ustedes eso como pareja, como matrimonio? Bueno, pues como el pastor hoy nos está hablando que todo tiene su tiempo Y yo creo que ha sido un desafío ser sensibles y discernir ese tiempo Y cuando nuestros hijos estaban muy pequeños Podíamos manejar nuestra agenda o la vida de una forma Hoy en día nuestros hijos han crecido y pues están en el colegio Entonces nos ha dado esas estrategias para poder llevar este nuevo tiempo Pero realmente tratamos de turnarnos Viajo con él, unas giras, después mando a la niña, después va Simón Y ha sido especial porque tenemos nuestro tiempito con papá Con mi esposo, luna de miel, después mandan los chicos Para ellos es súper importante porque se sienten hijos únicos, escuchados, amados Y esas estrategias nos han ayudado a sostenernos en la carrera que llevamos Maravilloso, y ahora con este nuevo libro escrito por los dos Creo que van a tener más oportunidad aún de salir juntos y promoverlo y darlo a conocer, ¿verdad? Quisiéramos saber cómo nació la idea de escribir un libro juntos ¿Por qué un libro para parejas? Yo creo que dentro de nuestra vida matrimonial y de familia El encontrar en esta carrera de que fuimos creciendo con amigos que también se fueron casando Pero ver cómo algunos se cansaron y botaron la toalla Nos preocupó muchísimo, ¿no? Y nos preocupó al punto de que nosotros mismos tuvimos que ver qué está también pasando Qué grietas hay en nuestra casa, en nuestro hogar Y dentro de esa preocupación y la bendición que tiene mi esposa De tener unos padres maravillosos, pastores Y de haberse levantado en un hogar muy parecido al tuyo, Marcos Desde muy pequeña en la iglesia Había mucho yo que aprender, ¿no? O sea, de hecho, el título viene de lo que yo necesito aprender de mi esposa Tener la humildad y decirle, enséñame Enseñame tantas cosas que has aprendido en todo este tiempo Y ahora enseñemos esto que yo he aprendido a tu lado a otras personas Es un libro honesto, es un libro sincero, sencillo Que habla de nuestras experiencias, ¿no? Porque la gente nos ve y dice, uy, qué matrimonio tan lindo Nos gustaría tener uno como esos Seguramente cuando lo leas diga, ah, no, pues no me gustaría tanto Pero son experiencias que se identifican en algún momento con alguna persona Y dice, wow, ellos vivieron esto Y cómo el amor, la gracia, la fidelidad de Dios nos ha ayudado Entonces yo creo que dijimos, necesitamos plasmar esto en un libro, ¿no? Y bueno, les conocimos a ustedes Creo que Tindel viene a ser parte esencial en esto Porque nos escucharon la idea Y comenzaron a trabajar pacientemente con nosotros Porque no fue fácil escribir este libro, ¿no? Llevamos más de dos años escribiéndolo Porque llegábamos a un punto Y nos dimos cuenta que teníamos que trabajar ese punto juntos Antes de terminar el capítulo Entonces dijimos, Andrés, ¿sabes qué? Este no va a ser el año Necesitamos trabajar Necesitamos, nos dimos cuenta que habían cosas que arreglar entre nosotros Entonces fue un libro que Dios utilizó para trabajar en nuestro matrimonio Qué bien Veo que fue coescrito por Christopher Shaw Quien es otro de nuestros autores, querido, reconocido por todos nuestros booksellers ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Christopher Shaw? Bueno, pues realmente es un hombre, es como un papá Él tiene un corazón muy lindo Nos escuchó, lloró con nosotros, se enamoró de lo que hablamos Se enamoró de nuestro testimonio Y realmente fue ese complemento que necesitábamos Para avanzar en todo el devocional Y yo lo admiro, ¿no? Yo leo sus libros, sus devocionales Y haber trabajado con él para mí fue un deleite O sea, realmente fue delicioso Escucharlo hablar, la profundidad que tiene Y cuando él nos mandaba lo que él pensaba Era una conexión espiritual muy única, ¿no? Así que para mí fue así como que ¡Wow! ¡Qué rico poder estar trabajando al lado de un hombre que personalmente admiro como escritor Y como pensador, ¿no? Definitivamente quienes conocemos a Christopher Podemos dar testimonio de ello ¿Qué diferencia puede haber entre este devocional y otros devocionales para parejas que ya existen allá afuera? ¿Cuál es la diferencia de este nuevo devocional? Dirían ustedes Estamos guapos en la foto Estamos de acuerdo, aparte de eso No, obviamente que trabajamos las vivencias No fue un libro escrito por sacar un producto más Fue un libro que se demoró O sea, que se creó para trabajar en el matrimonio de los Campos Rodríguez O sea, ese fue un manual para nosotros Y que ahora en la sinceridad y la honestidad de escribirlo Tiene ese recurso, ¿no? Seguramente hay devocionales que se escriben también de experiencias Puntualmente Pero cada capítulo es algo en nuestra vida No aún desde nuestro tiempo de noviazgo Sí, algo muy interesante Bueno, obviamente es un devocional original en español Pero también tú, siendo un poeta Es un devocional que tiene mucha poesía Tiene algo de tus canciones Que ustedes comparten aquí Entonces yo diría que eso es otro ingrediente que lo hace único ¿Qué dirían ustedes que es el ingrediente primordial Para continuar creciendo en amor y respeto Después de muchos años de matrimonio? Pues como nos ha hablado el pastor En el devocional Es ese temor Ese temor a Dios Y el someternos a nuestras autoridades Pienso que el temor a Dios primeramente Que nos Todo el día Pues todo el tiempo nos está como desafiando A cada día Cumplir la palabra de Dios Buscar de Dios Respetar a la persona que tienes al lado Pero algo también fundamental Que es el resultado de ese libro Es el someternos a la autoridad de Dios O sea, nuestros pastores Nuestros líderes Las personas que están a nuestro lado Que nos están apoyando Que nos están guiando Yo pienso que esa sinceridad De uno someterse a ellos Es en beneficio de uno A veces uno dice No, es que quieren aprovecharse de uno O es que me quieren manipular Pero no es manipular Es que están trabajando Para hacerte crecer Es en beneficio En pro del rebaño De las ovejas De los que estamos ahí Y eso ha sido Para mí ha sido clave Maravilloso ¿Podríamos decir entonces Que este devocional Tiene un mensaje Tanto para parejas De matrimonio Que llevan muchos años de casados Así como también Para parejas de novios Que quizás están Camino hacia el matrimonio Y pudieran comenzar A hacer este devocional juntos? Yo creo que sí Porque de hecho A veces la gente Entra a un matrimonio O a una relación Sin saber Muchas cosas Que pueden llegar a pasar Creo que nos creamos Una imagen Del matrimonio De acuerdo a lo que vemos A nuestro alrededor Pero cada uno Tiene en sus tiempos Diferentes procesos Y seguramente Al leerlo Y al ser tan sencillo De leer Va a ser muy digerible Para los que Están a punto De tomar esa decisión Ya de casarse Bien Si pudiéramos decir En una sola frase ¿Por qué recomendaríamos Que leyeran este devocional? ¿Cuál sería? Porque necesitamos Aprender a amar Y es un desafío Diario Y amar es más Que un sentimiento Lo escribió Un cantante En una canción Al taller del maestro Amar es más Que un sentimiento Sí, sí, sí Sí se me hacía Como conocida Esa frase Aquellos cantantes De antaño Ay Dios A mí también A mí también Me pasa eso Se me acerca Hermano Yo creo Y por eso Me he visto así Como para tratar De disimular un poquito Pero Amar es más Que un sentimiento Y hay Y hay que tener La humildad De decir Oye No sé Enséñame Enséñame Alex Hablando de Enséñame amar El título De este devocional Es también El título De una canción Que tú escribiste Y le dedicaste A tu esposa Natalia ¿Crees que Pudieras Cantar La canción Para Natalia Y para todos Nosotros hoy aquí? ¿Qué dicen? Que sí, ¿verdad? Pues un aplauso ¿Para qué? Ok Y bueno Es una canción Muy especial Donde resumo Un poco Lo que Natalia Y esta mujer Ha sido De tanta bendición Para mí Porque no solamente Es hermosa físicamente Sino Su corazón Es oro Y estoy aquí Aún de pie Siendo un soldado De Dios Porque tengo al lado Una mujer Maravillosa Que me ha enseñado El poder De la oración De la insistencia Y el poder Del amor Y el perdón Porque Es una mujer Maravillosa Y te honro Al frente De todos Esto no estaba escrito Pero quiero honrarte Porque Aunque muchos Te hicieron el feo Yo le llevo Ocho años A mi esposa Y cuando la vieron Dijeron No, ella no califica Para ser la esposa De Alex Campos No, no, no Yo creo No sé que estaban buscando Una megaprofeta Con todos los ingredientes Y la menospreciaron Tanto Hoy en mi casa Pero ella Con amor Supo Ganarse El corazón De todos A su alrededor Y con él Su perdón Porque aprendió A perdonar A perdonar Y a dar De tanto Lo que había recibido Así que Yo soy Un reflejo Del amor De Dios A través De De ti amor Qué lindo Eso merece Un aplauso Y entonces Vamos a Deleitarnos De esta linda Canción Enséñame Amar A ver Cómo suena Cómo sale Si ya aprendiz De tus caricias Soy el resultado De tu amor Me enamoré De tu sombrisa De tu inocencia Y libertad Me enamoré De aquella niña Que con su vida Me atrapó Pinto en mí Su poesía Un lienzo en blanco En mí creó Tu voz me sacia Cuando cayó Puedo escuchar Puedo escuchar La voz De Dios Tengo tanto Que aprenderte Enséñale A mi corazón Enséñame Amar Y a contemplarte En el silencio De tus ojos A no olvidar Que eres tú Mi fiel tesoro A recordarme A recordarme Que no soy Si tú no estás Tengo una vida Para amarte No fue en vano Tu negar Hoy me aferro A la promesa Que el mismo Dios Nos sostendrá Serás por siempre Mi princesa La reina De este nuestro lugar Por siempre Yo seré Tan Tuyo El que por siempre Te amará Enséñame Amar Y a contemplarte En el silencio De tus ojos A no olvidar Que eres tú Mi fiel tesoro A recordarme Que no soy Si tú no estás Enséñame Amar Y a descubrir Un nuevo sol Día tras día A construir Aquello que dura Una vida Hasta la muerte A ser tu amante Y tu alegría Hoy te vuelvo A recordar Que no me iré Aquí estaré Noche y día Aunque el invierno Se prolongue Y se repita No tengas miedo Aquí estaré Esposa mía Sin o me Ves Que no me Si tú no me Gracias por ver el video.